El jefe de Estado, el presidente Luis Abinader, se dirige al país mañana. El jefe de Estado, en una actividad en el Palacio de Gobierno, tendrá una locución al país. En esta locución, el presidente hablará de sus logros en este primer año de gobierno. El presidente ha tenido grandes logros. Sería una mezquindad no reconocer los logros del presidente Luis Abinader. Y sería una gran contradicción no reconocer que ha hecho un gran esfuerzo inmerso en una pandemia, como lo es la pandemia del coronavirus. El presidente ha hecho el mejor de los esfuerzos y tiene las mejores intenciones con el país. Muestra de ello es su labor pezonera día tras día y el entusiasmo que tiene dirigiendo la presidencia. El presidente, como jefe de Estado, ha hecho lo que ha tenido que hacer. Y creo que tiene más luces que sombras en este primer año de gobierno. Eso hay que reconocerlo. Pero hay puntos, hay puntos que el jefe de Estado tiene que tocar y mejorar. Puntos que son vitales para el desarrollo del país. Y más, aún, un gobierno que llegó con tantas expectativas. Por ello es que es bueno a veces no crear tantas expectativas. Y muchos creímos que inmediatamente el presidente Luis Abinader llegara a la presidencia. Haría los cambios significativos que hacen falta en el país. Que vendría con una varita mágica. A cambiarlo todo. La campaña del presidente Abinader se llevó a cabo como la campaña del cambio, el gobierno del cambio. Hacer cosas diferentes en beneficio de la población. Hay muchas cosas que no han cambiado aún. Y que la gente tiene reservas y grandes quejas. Entre las cosas positivas del gobierno está la lucha contra la corrupción administrativa. Un deseo de muchos años en el país el presidente a través del ministerio público ha dado señales de que existe real y efectivamente una lucha sincera contra la corrupción. Varios exfuncionarios están siendo procesados actualmente y funcionarios de esta gestión también están siendo procesados. Eso es positivo. Uno de los puntos contradictorios y negativos y es de los puntos que más erosiona la gestión de gobierno es la que tiene que ver con los productos de la canasta básica familiar. Los productos se han disparado. Y la gente lo siente. Eso se respira en los supermercados. El presidente tiene que enfatizar en esa situación y buscar la forma de mitigar los precios de la canasta básica familiar. Con el estómago de los dominicanos no se juega. Eso debe ser uno A en este nuevo año de gestión. También la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Este podríamos decir que fue el año de la delincuencia en el país y el año en el que abusos y atrocidades se cometieron por parte de los agentes del orden como nunca antes se habían materializado. las reformas en la policía nacional tienen que ser lo más profunda posible. Se deben implementar políticas realmente efectivas contundentes serias que enfrenten la delincuencia y el crimen organizado. En eso también hay que poner mucho hincapié. Y en otro punto que también se tiene que poner mucho hincapié es en el control del endeudamiento externo. Se justifican los empréstitos por la pandemia pero aún así el endeudamiento externo ha sido excesivo. Excesivo. Esta gestión gubernamental ha tomado más préstamos en un año que los que tomó el PLD en sus últimos ocho años de gestión y eso es mucho que decir. Bueno, vamos con una intervención telefónica. Diga usted buenas noches ¿de dónde? Buenas. Salud. Adelante. ¿De dónde, hermano? Buenas. Es Francisco Alberto. Adelante, adelante. Es respecto al presidente Abinader. Sí. Yo quiero hacer un comentario. Adelante. Yo quiero hacer un comentario. Adelante. Mira, el presidente tiene los pantalones flojos con la economía, con la delincuencia, con todo esos préstamos que está haciendo, que no se está viendo el dinero en este país, porque todos se lo están chocando al COVID. Y por atrás se están alimentando a través de eso, del COVID. Y ellos lo saben, la autoridad. me están fallando el país. Yo creo que ese discurso debe mañana. Va a tener muchas cosas negativas. Bueno. Pero positiva va a tener poca cosa. Gracias. Bueno, gracias a ti por la intervención. Yo aún así me siento optimista. Yo creo que falta mucho por hacer y que el presidente hará lo que tenga que hacer. Hablando de expectativas, una de las expectativas que la población tiene son los cambios. Muchos entienden que el presidente tiene que hacer cambios en la administración pública, cambios de ministros, cambios en las provincias. ¿Ustedes están de acuerdo con que el presidente cambie ministros, cambie encargados departamentales en la provincia, por ejemplo, en esta provincia de Duarte que se den cambios, en Samaná que se den cambios, en Moca cambios, en la provincia hermana miraba los cambios. ¿A quiénes ustedes cambiarían en su provincia o en el gobierno si ustedes fueran el presidente? ¿A quiénes ustedes sustituirían? ¿A quiénes cambiaran? Por ejemplo, acá en esta provincia, ¿a quién ustedes entienden que hay que quitar en San Francisco de Macorís? Por ejemplo, en Samaná, ¿a quién entienden que ustedes hay que quitar en Hermanas Mirabal? ¿A quién debiéramos cambiar? Esa es una buena pregunta para ustedes también. Y la otra es si ustedes han sentido un cambio verdadero en este primer año del presidente Luis Abinadero. ¿Se ha sentido un cambio realmente, un cambio positivo para el país?